En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, el que nos libera y nos protege de todo mal, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, la fama de Jesús llevó a idos del Tretarca Herodes y él dijo a sus allegados, este Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiesta en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que lo consideraba un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. El impacto que genera Jesús, la fama de Cristo, nos dice hoy en el Evangelio, hace confundir al propio Herodes. Piensan que podría ser el propio Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, al que el propio Herodes había hecho arrestar, encadenar y encarcelar y finalmente a petición de Herodías, que lo deslumbró con su baile, decapitar. Quisiéramos también nosotros, ojalá, generar por nuestra vida un testimonio de tal coherencia que sea motivo de escándalo para algunos, pero de adhesión y conversión para muchos otros. De escándalo para los poderosos, para los de corazón mezquino y de conversión para aquellos que están llamados a ser discípulos de Cristo el Señor. Ojalá que también, a una costa de nuestro sacrificio, pero por amor a Jesús y a ser coherentes con su Evangelio, nosotros podamos permanecer en esa senda de la fidelidad. Se lo pedimos en este día sábado al Dios que se hizo carne y que nació de María la Virgen, a quien hoy día de un modo especial digo, encomendamos toda nuestra jornada. A Jesús, por María, sea el honor y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de María del Carmen, a quien hemos venerado en este mes de julio que ya termina, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.